Pero ¿sabéis que lo está petando mucho en redes un vídeo que dice que es el nuevo Gangman Style? Que ya no sobraba el viejo. Dicen, no, pues hay otro nuevo, incluso un poquito peor. ¡Venga, dámelo! Joder, se llama Pen, Pineapple, Apple Pen. A ver, sí, lo has visto, ¿no? Claro, claro. Yo creo que el mundo está tan delirante, tan mal, que de vez en cuando necesita un desagüe como estos para que se vaya toda la tontería. Y luego ya volvemos a cargarnos de más tontería. Bien, vamos a ver el vídeo, pero solo un poco, por favor, porque hay que seguir trabajando. Ponlo, ponlo. ¡Suscríbete al canal! No entiendo el aplauso. Es como al movimiento, ¿no? Como diría mi madre, haber estudiado. Pero esto está arrasando, es el Donald Trump de los vídeos. Es corto, estúpido y pegadizo. Lo tiene todo, lo tiene todo. Muy bien. Pero hemos pensado, ¿quién podría hacer la versión española? Ahí se empieza a complicar la cosa, ¿eh? Tenemos al candidato ideal que ha conseguido ya que miles y millones de personas sigan sin hacer prácticamente nada. Adelante, por favor, estreno mundial. Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Siempre gana el Pepe. Siempre gana el Pepe. Ahí está. Muchas gracias. Esto... 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 ¡Gracias!